Aquí llegaron tus hijos, que te quieren saludar, a ti mi dulce chinita, linda joya de verdad. Esfuerzo y sacrificio, hoy le entregamos ya, siempre mi virgencita, en tu fiesta quiero estar. Fuiste tu quien decidiste que yo fuera un caporal, para que a toda mi gente, siempre pueda yo llevar, para estar junto a ti, para poder danzar, y al son de las trompetas, vamos todos a cantar. Madre, danos hoy todo tu amor, Madre, danos hoy tu visión, para estar junto a ti, para poder danzar, danos la fortaleza, para mi baile y yo guiar. Madre, danos hoy todo tu amor, Madre, danos hoy tu visión, para estar junto a ti, para poder danzar, danos la fortaleza, para mi baile y yo guiar. Madre, danos hoy tu visión, para poder danzar, danos hoy tu visión, para poder danzar, y al son de las trompetas, y al son de las trompetas, y al son de las trompetas. del Señor, dejaron ese cariño, respeto y admiración, otros quedamos aquí, esto debe continuar, con la alegría y esperanza, mi manda vengo a pagar, cruzamos Pampa y desierto para estar de nuevo aquí, pena, tristeza y lamento presentamos ante ti, danos tu bendición, muéstranos al Señor, tus hijos caporales hoy te cantan tu canción, Madre, ya no soy todo tu amor, Madre, ya no soy tu bendición, para estar junto a ti, para poder danzar, danos la fortaleza para mi baile yoguiar, Madre, ya no soy todo tu amor, Madre, ya no soy tu bendición, para estar junto a ti, para poder danzar, danos la fortaleza, para mi baile yoguiar. Madre, ya no soy todo tu amor, Madre, ya no soy todo tu amor, Madre, ya no soy todo tu amor, no sé no sé que tiene mi virgencita